Hola, bienvenido o bienvenido a Thinking Forward, el podcast de innovación, ciencia y sostenibilidad de Zet Aqua. Ya estamos preparando la maleta para estas vacaciones, pero no queríamos despedirnos sin compartir y debatir sobre un tema de actualidad para que tengas un buen tema de conversación mientras disfrutas de la playa, el chiringuito o de una buena puesta de sol. Te lanzo una pregunta. ¿Te imaginas tener un modelo virtual de un coche, un edificio o incluso una ciudad en que poder realizar simulaciones y estudiar su comportamiento y luego tomar decisiones y aplicar soluciones en la realidad? Pues eso es exactamente lo que nos ofrecen los gemelos digitales. ¿Quieres saber más? Pues quédate a escucharnos. Esto es Thinking Forward. ¡Empezamos! Como siempre, empecemos por el principio. ¿Qué es un gemelo digital? O Digital Twin en inglés. Un gemelo digital es una réplica digital que imita el comportamiento, las características y las interacciones de un objeto, un sistema o un proceso en el mundo real. ¿Y cómo se crea? Para crear un gemelo digital, primero se recopilan datos del objeto o sistema utilizando sensores, dispositivos de internet de las cosas u otras fuentes de datos. Estos datos se combinan con modelos de simulación y algoritmos para construir una réplica digital que reproduce el comportamiento y las características del objeto o sistema en tiempo real. Y lo más importante, ¿para qué sirve? La idea detrás de los gemelos digitales es tener una versión virtual que sea lo más cercana posible a su contraparte física. Esto permite a los diseñadores, ingenieros y operadores comprender y analizar el objeto o sistema de manera más efectiva, realizar pruebas y simulaciones, predecir su comportamiento futuro y optimizar su rendimiento para luego tomar decisiones en el mundo real, digamos. Para saber un poco más sobre esta tecnología, contamos con la presencia de Sergi Baena, doctor en matemáticas, bioestadístico e investigador del área 4.0 de Zetacqua. Sergi, cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios de utilizar gemelos digitales? Pues, ostras, buena pregunta. Los beneficios de un gemelo digital al final son múltiples. Yo el primero y más claro que te diría es que al final nos sirve para hacer pruebas y simulaciones virtuales de lo que sería un objeto físico. ¿Por qué eso es un beneficio? Para empezar, eso nos da ya una reducción de costes impresionante, porque si tú eres capaz de hacer pruebas y simulaciones antes de empezar a nivel virtual, antes de empezar a hacerlas de modo físico, te ahorras materiales, te ahorras al final recursos humanos, te ahorras un montón de activos que justamente solo invertirías para poder hacer eso. Yo pongo un ejemplo, porque además es algo que yo creo que nos va a tocar bastante. Imaginémonos que Tania, una chica de 26 años, tiene problemas estomacales o problemas intestinales, no sabe bien qué. Si nosotros somos capaces de extraer datos, todos los datos suficientes y necesarios para poder llegar a modelar de manera virtual lo que sería todo su sistema digestivo, a partir de eso seríamos capaces de detectar qué puede estar sucediendo en el cuerpo de Tania. Solamente a partir de esto nos ahorraríamos un montón de pruebas médicas, nos ahorraríamos un montón de ciertos test que aparte de que costan dinero son muy invasivos para esa persona y con esa representación simplemente haríamos los necesarios que, por ejemplo, con el modelado de su intestino, si viéramos que en una parte de intestino grueso había tenido un problema, pues con eso podríamos detectar y simplemente atacar a la zona donde existe esa problemática o donde creemos que puede haber sucedido algo. Aparte de eso, nosotros ya que estamos aquí en TZetacua trabajando con temas de agua, pues imaginaos poder tener un gemelo digital de todo lo que serían los conductos del agua, de la distribución de la red enorme que podemos tener aquí en Barcelona y detectar de manera instantánea, de manera online, en un momento y simplemente en una visualización 3D que es súper intuitiva, cualquier fuga, cualquier problemática y atacarla directamente donde toca sin tener que pasar haciendo un montón de pruebas o sin tener que visualizar unos datos que si una persona no tiene los conocimientos que hay detrás, pues a lo mejor no es tan sencillo de encontrar qué problema o qué puede estar pasando en esa red de distribución. Genial, muchas gracias. ¿Y cuáles son los desafíos de utilizar gemelos digitales? Pues aquí yo de alguna manera te diría como tres muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, sería la seguridad o la privacidad. Al final cuando nos conectamos con objetos o sistemas que son del mundo real y les hacemos una réplica digital, pues normalmente una persona en ciberseguridad lo primero que te diría es, uy, cuidado, porque aquí pueden surgir bastantes problemas de que hay que proteger no solamente a nivel del digital twin, sino problemáticas o amenazas cibernéticas. También a nivel de los datos, quiero decir, hay que garantizar su privacidad ya que a nivel europeo, por ejemplo, hay una legislación muy fuerte en ese sentido y hay que tener mucho cuidado en estos aspectos. Después también te diría los costos. Al final, a nivel de recursos, hacer un gemelo digital hoy en día, si por ejemplo quisiéramos ir a la parte de la medicina, es muy costoso poder ya no solamente sacar todos los datos necesarios para poder hacerlo, que este es otro tema. Un gemelo digital tiene una alta complejidad en el sentido de que necesitas muchos, muchos datos para poder desarrollarlo y eso no es sencillo de conseguir y eso además es costoso. Luego, hay que mirar mucho para qué hacemos un gemelo digital o no, porque sí que es verdad que en algunos casos podría ser como un nice to have, estaría muy bien tenerlo, queda muy bonito, pero a nivel operativo en relación costo, pues a lo mejor no es tan necesario. Y finalmente, pues claramente un gemelo digital es tan bueno como lo sean sus datos. Que quiero decir, si los datos no son suficientemente buenos, la representación digital o lo que vendrá, no es que no sea buena, porque al final será buenísima respecto a los datos que está teniendo, pero no será buena en el sentido de cómo lo vamos a utilizar, ya que lo que le estamos ingestando, lo que le estamos dando, con lo que le estamos alimentando, no es suficientemente correcto. Así que un buen mantenimiento de los sensores, un buen mantenimiento de al final todos esos dispositivos o todos los datos que estamos recolectando, hay que tener muy claro cómo lo hacemos y sobre todo que sean suficientemente correctos o de suficientemente calidad como para que eso tenga un uso bueno. Perfecto, Sergi. Muchas gracias. Hoy también tenemos el placer de contar con Toni Carrasco, responsable de digitalización operativa de Aguas de Barcelona. Toni, ¿cómo pueden los gemelos digitales ayudar a una empresa de servicios de agua? Un gemelo digital debe ser una herramienta operativa que debe dar soporte a la toma de decisión. Este debe básicamente replicar de forma digital las instalaciones y los procesos que tenemos para la gestión del ciclo del agua. Si nos centramos en el proceso de construcción de los gemelos digitales en el ámbito del ciclo integral del agua, el simple hecho de generar un gemelo digital nos ayuda de forma indirecta a varios puntos. Por ejemplo, nos ayuda a mejorar los sistemas predictivos existentes en nuestras instalaciones, por ejemplo, los sistemas de predicción de demanda o los sistemas de predicción de fallos mecánicos de los activos críticos. También nos ayuda a incrementar la digitalización de los sistemas de medición en continuo en campo. Por ejemplo, nos ayuda a renovar e instalar nuevos sensores que nos darán soporte a un gemelo digital. También contribuye a la reflexión y a la mejora de la estandarización de los procesos operativos existentes en la compañía. Además de mejorar la disponibilidad y la calidad del dato, lo que nosotros acostumbramos a llamar la democratización de los datos técnicos. Si analizamos los resultados de un gemelo digital, este debe dar soporte a los equipos operativos y les debe ayudar a evaluar el impacto sobre los servicios prestados antes de trasladar cualquier cambio de activos reales. Además, debe ayudarles a optimizar la gestión desde la perspectiva energética como desde la perspectiva hidráulica. Tiene que ayudarles también a mejorar la planificación de los mantenimientos sobre los activos críticos y debe mejorar la toma de decisión reduciendo el tiempo de análisis y permitiendo evaluar todos los escenarios posibles para escoger la mejor estrategia operativa con el objetivo de satisfacer la demanda y los objetivos operativos. Concluyendo, los gemelos digitales deben ser herramientas de ayuda a la toma de decisión complementando las herramientas de control tradicionales como pueden ser los escadas, los sistemas de control. Perfecto, entendido. ¿Y cuáles son los casos de uso más comunes para los gemelos digitales en las empresas de servicios de agua? Si nos centramos en el ámbito de abastecimiento de agua potable, podemos diferenciar dos tipos de gemelos digitales. Los gemelos digitales que están asociados a los activos para la gestión del agua, como pueden ser bombeos y elevaciones de agua. Y por otro lado tenemos los gemelos digitales asociados a las redes de transporte y distribución. Dentro de estos tipos de gemelos digitales se pueden construir diversos casos de uso que ayuden a mejorar las necesidades operativas que tenga cada una de las empresas gestoras. Por ejemplo, casos de uso típicos que nosotros estamos buscando resolver son la mejora de la planificación y el mantenimiento de los activos críticos. Esto nos ayudará a hacer una gestión más avanzada del servicio. Mejorar la búsqueda activa de agua no registrada en las redes de abastecimiento. Mejorar también la eficiencia energética en la gestión del recurso. Un recurso limitado y escaso, como es el agua. Mejorar la eficiencia hidráulica también de todo el sistema. Que nos ayuden a planificar y mejorar las instalaciones. Y que nos ayuden a entrenar a los operadores en escenarios operativos que son poco frecuentes o que se dan muy asiduamente. La priorización e impulso de cada uno de los casos de uso que cada una de las operadoras puedan definir. Dependerá un poco de los criterios operativos que tengan y de la prioridad que quieran darle a esos casos de uso. Pero todos los gemelos digitales deben promover una gestión operativa avanzada. Y que garantice todos los servicios proporcionados por cada una de las operadoras hacia los ciudadanos. Genial, Toni. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Por último, nos acompaña Fernando Cucchietti. Jefe del Grupo de Analítica y Visualización de Datos del Barcelona Supercomputing Center. Fernando, estáis trabajando en la creación de un gemelo digital de la ciudad de Barcelona. ¿Nos podrías contar un poco más acerca de este proyecto? ¿Cuál es su objetivo? La idea principal es relativamente simple de explicar, pero como siempre dicen, el diablo están los detalles. Así que luego de implementar es complicado. Pero la idea es simplemente que si tenemos suficientes gemelos digitales de las diferentes partes de una ciudad y los ponemos a trabajar juntos, los acoplamos, podríamos simular entonces sistemas más complejos, llegando hasta el punto de decir que estamos simulando la ciudad entera. Esa es la idea, el concepto básico que hay por detrás. Lo que pasa es que los detalles luego son, bueno, ¿qué sistemas hay que poner? ¿Qué definimos como una ciudad? Todas esas son preguntas, algunas técnicas, otras más filosóficas o profundas de definir, pero el concepto es ese. Entonces, nosotros empezamos con una teoría, colaboramos esto con el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Ellos tienen una teoría definida de que una ciudad se define como un sistema de sistemas y son capas, y cada una de estas capas tiene sus componentes y así, pero para empezar se define la ciudad como una interacción entre las capas del agua, de la energía, de la materia, del espacio construido, de la naturaleza, la urbana y la que rodea la ciudad, las comunicaciones y, por supuesto, la sociedad, las personas que vivimos dentro. Todas estas capas, como decía, tienen diferentes niveles de detalles, tienen diferentes partes que podemos simular o construir gemelos digitales de ellas y hacerlas interactuar todas entre sí. Nuestro objetivo como proyecto, lo que estamos haciendo ahora, es una plataforma en el cloud que sea modular, que cada módulo sea cada una de estas capas o las diferentes componentes que queramos poner adentro de estas capas para que luego los diferentes usuarios de esta plataforma, de gemelo digital de una ciudad, la puedan ajustar a su necesidad. Porque por más que pongamos todas las capas juntas, no todos los problemas necesitan realmente un gemelo digital de alguna parte de la ciudad. Hay problemas que no van a ser necesarios. Y la hacemos para el objetivo, digamos, de por qué hacer todas estas mezclas, es porque hay ciertas preguntas a problemas complejos que necesitan realmente la respuesta viniendo de diferentes partes y de la interacción entre ellas. Es decir que nosotros hacemos una intervención en la ciudad, por ejemplo, y esto tiene consecuencias que están fuera del área de la intervención. Hacemos una modificación en una calle, en una plaza o en un área, ponemos restricciones o hacemos alguna cosa. Y esto tiene impacto no solo en la movilidad y en el tráfico, pero también tendrá impacto luego en la economía del barrio, en qué negocios o tiendas se pueden poner allí o cuáles funcionan más o menos. Tiene implicaciones en el tipo de gente que se va a mudar allí. Tiene implicaciones en diferentes cosas que no están contempladas si solo tenemos un gemelo digital de la parte de movilidad. Entonces, para esto construimos el gemelo digital. Y es la utilidad que la encuentran, por supuesto, las administraciones, porque necesitan hacer planificación urbana, necesitan hacer estudios virtuales y, bueno, cuál sería el impacto de diferentes intervenciones, de diferentes cambios a la ciudad, o si sabemos cómo va a pasar ese tipo de cosas, cómo mejorar la calidad de vida para que eso no ocurra, ese tipo de cosas. Pero también estamos trabajando en este gemelo digital con empresas porque hay algunas de ellas que les interesa o necesitan, por ejemplo, una previsión a largo plazo con Zetacoa y con Aguas de Barcelona en particular, por ejemplo, trabajamos en incluir el gemelo digital de lo que es la distribución del agua y del uso y la demanda del agua en la ciudad, porque, por ejemplo, para previsión de cómo va a ser la renovación o el mantenimiento o la expansión de la red, hace falta saber detalles de, bueno, cómo va a ser la movilidad de la gente, cómo va a ser el uso, quién va a estar, dónde, cómo va a evolucionar demográficamente la ciudad, qué tipo de industria o economía se va a instalar, dónde, cómo, todo ese tipo de cosas son información relevante para planificar, entonces, estos aspectos de la red, para planificar, digamos, la red del futuro. Genial, entendido. ¿Y cómo crees que evolucionarán los gemelos digitales en el futuro? Bueno, una de las tendencias más obvias que estamos viendo actualmente es que los gemelos digitales incorporan cada vez más inteligencia artificial en diferentes partes, ¿no? El gemelo digital para nosotros se compone de tres partes. Una que es la ingesta o adquisición de datos, ¿sí? En tiempo real para que tenga el gemelo digital esté suficientemente informado no solo del histórico, sino también de la situación actual. Luego, una parte importantísima de simulación, utilizar todos estos datos para inicializar simuladores que nos permitan predecir la evolución futura para hacer predicción de escenarios, ese tipo de cosas. Y luego, una parte también, evidentemente, súper importante, que es la interfaz del gemelo digital con las personas, con los operadores o incluso con otras máquinas, con sensores o con actuadores. Entonces, todos estos aspectos, los tres, están siendo intervenidos por la inteligencia artificial de diferentes maneras. Incluso en el ingeste procesado de datos, estamos utilizando algoritmos y se van a utilizar cada vez más algoritmos que deciden qué datos tomar, cuándo, cómo procesarlos. En la misma simulación, si bien dependemos mucho de simuladores deterministas que resuelven ecuaciones y, por lo tanto, digamos, tienen nociones de física o alguien ha preparado, digamos, ha pensado, estamos cada vez más probando algoritmos de simulación a través de inteligencia artificial que puede ser más impreciso, si se quiere, pero que también nos permite mucha flexibilidad a la hora de tener dinámica, porque, por ejemplo, nosotros trabajamos con el superordenador para poder ejecutar simulaciones grandes. Pero esto no lo tiene todo el mundo y, además, son simulaciones que suelen tardar muchas horas y, a veces, días. Entonces, para acelerar esto, existen métodos a través de inteligencia artificial que nos permiten predecir el resultado de una simulación muy cara de hacer con menos precisión, pero con suficiente precisión como para poder ir haciendo pruebas y escenarios. Y luego, en la misma interfaz, también, estamos haciendo inteligencia artificial para que, utilizando algoritmos que deciden qué mostrar, en qué contexto, para la hora de tomar decisiones, no toda la información que tiene, por ejemplo, una ciudad, o un simulador de una ciudad, un gemelo digital de una ciudad, no toda la información es importante para cada contexto o decisión que se tiene que tomar. Entonces, la inteligencia artificial también se usa para este tipo de cosas. Esta es una evolución directa que decía que va a modificar mucho lo que vemos y cómo usamos los gemelos digitales en el futuro. Pero también estamos viendo o estamos pensando en el impacto que va a tener la posibilidad de los gemelos digitales y creemos que esto va a ser una puerta que va a abrirse la creación de nuevos gemelos digitales a diferentes escalas, en diferentes áreas y la proliferación de los gemelos digitales y muchas cosas van a hacer que sean cada vez más únicos, creemos nosotros, que van a ser cada vez más útiles y que esto va a permitir entonces que se metan cada vez más en nuestras vidas. Que los gemelos digitales, el concepto del gemelo digital, como está siendo ahora utilizado, no es igual que como se usa en otros lados, en el sentido de que, por ejemplo, para una recomendación o para una intervención médica se utilizan simulaciones, se utilizan las componentes de un gemelo digital, pero que en el futuro creemos nosotros que todo esto va a integrarse en el concepto gemelo digital como lo vemos ahora y esto va a estar en todos lados. Entonces, a la hora de recomendar música o a la hora de recomendar un procedimiento médico o un tratamiento, vamos a estar utilizando gemelos digitales, a veces conscientes, a veces inconscientemente, a veces no los vamos a ver, pero va a haber por detrás el equivalente de un gemelo digital de una persona o de un sistema, trabajando por detrás para prever estos escenarios posibles y los diferentes impactos de las diferentes cosas que le pueden pasar para ir hacia allí y llegar al mejor impacto posible. Genial. Pues muchas gracias, Fernando. Bueno, no, gracias a ti por la invitación. Ahora sí, cerramos la maleta y nos despedimos hasta septiembre. Pero antes, tenemos un anuncio especial que hacer. A partir del próximo episodio, Nuria Pardo, que está aquí conmigo hoy, será la nueva presentadora de Thinking Forward. Ha sido un placer acompañaros en esta aventura. Nos vemos pronto. Nuria, bienvenida. Cuéntanos, ¿cómo pueden nuestros oyentes estar al día de este podcast? Gracias, David. Pues como ya sabéis, este es el podcast de Zetacua, el centro tecnológico del agua. Si quieres estar al día de todas las novedades y no perderte ningún episodio, síguenos en Spotify, dale a la campanita en la parte superior de nuestro perfil y cuéntaselo a tus amigos más curiosos. Gracias por acompañarnos un día más y hasta el próximo Thinking Forward. Que tengas un feliz verano. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!